Empecé para toda la gente que está aquí esta noche, es un niño lindo. Vamos con esta bachata. Dime, palomita, lo que yo te amo y por qué tú quieres dejarme solito. Dime qué te pasa, dime qué te ha hecho mi corazóncito. Agarra el puñal y quítame la vida porque yo no quiero que tú me despronches. No me partiriste porque no me matas con un solo golpe. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Acaba conmigo. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Dime, palomita, lo que yo te he hecho. Y por qué tú quieres dejarme solito. Dime qué te pasa, dime qué te ha hecho mi corazóncito. Agarra el puñal y quítame la vida porque yo no quiero que tú me despronches. No me partiriste porque no me matas con un solo golpe. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Cuando tú te marches, si acaso regresas, tú sigas de frente para el cementerio. Y llévame flores porque tú seguro que por ti yo he muerto. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. La metralleta, que niño lindo, que día mi amigo Núñez. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho. Dime, 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 palomita, lo que yo te he hecho.